La categoría Estudiante destacado 2014 son Vamos a abrir los sobres Aquí tenemos ganadores del proceso de educauca Vamos a comenzar con el Pau Cauca Ganador damos por la reunión del Pau Cauca Mónica Patricia Patricia Obrosa De la institución que se llama El Paz El municipio de El Paz y nos vamos a volver a repetir el proyecto de Mónica Patricia Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía por el derecho a vivir de otra manera Felicitaciones para Mónica Y ahora, por el mecanismo medio la ganadora es Karen Natalie Ortiz Paget El proyecto de Karen Natalie es Siendo Líderes, Generamos Convives No les entiendo el secretario Es solamente el mejor departamento Región del Norte Ganadora, otra mujer Kei Joana Girardo de Llana De la Institucía Educativa Eduardo Fernández Cotero Municipio de Amante El proyecto de Kei Joana Semillero de Lectura El Mundo Mágico de las Verdes Y ahora, por la región norte El ganador es José Luis Pérez Zapata De la Revolución de la Frión y de su suave de tierra El municipio de San José de la Montaña Su proyecto es Pluriculturalidad en la Biblioteca Pública Municipal Presbítero Rafael Miraldo Vélez Vamos ahora a la región occidente Ganador David Santiago Acevedo Sánchez De la institución educativa Rosa Mesa de Mejía Un sitio de Arminio Con el proyecto teatral De Arquillo Rosa Misista Ahora la región oriente El ganador es Juan Diego Pérez Zapata De la institución educativa de nuestra señora de final de Guadalajara Su proyecto Esfera del Entendimiento Camino hacia la creación y la innovación Nada de espera Y adelante con las marcas también El baño de emocionarse Vamos a la región del suroeste Ganadora Jordi Yurani Rivera González De la institución educativa María Oficina Dora De la institución educativa De la institución educativa El proyecto Reconocimiento del contexto Territorial Parecido lo que usted hizo Ebenia también Reconocimiento territorial De Yanis Juan Así es Y ahora la región dura El ganador es Jailan 3 González Fuentes De la institución educativa de la ciudad de Guadalajara De la ciudad de Guadalajara De la ciudad de Guadalajara Su proyecto es Sineplor del Barrio Como mecanismo pedagógico creativo Para el cuidado y conservación del medio ambiente Y de impacto social En la comunidad Del corregimiento de huevos Gracias Bienvenidos a la institución educativa Ya que tuvimos Participación de las nueve subregiones De Antioquia Y terminando Estos estudiantes Destacados Ganadores 2014 De la región Pátria de Aula La ganadora es Juliana Gallego De la institución educativa 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 Del medio ambiente Y de la organización De los servicios públicos En las paredes De la ciudad de Guadalajara En el Corvenir Apas Del municipio De Itaú Ahí están entonces Los nueve ganadores Un aplauso Para el presidente Pro Antioquia La entidad coordinadora De estos premios Gracias